Música Un poco el valor, o intentamos enseñárselo el valor del... ...pues a las autoridades que nos acompañan en el... ...visitado esta mañana, aunque de una forma... ...que quizás sea un poco utópico, pero que... ...premios de prevención para dirigidos a escolares... ...que se llevan realizando, pues, muchos años... ...estamos hablando de que esta es la decimosegunda edición... ...pero en la que fundamentalmente hemos querido... ...que se centralizara en el que para nosotros... ...es el lugar más emblemático, hablando de seguridad... ...y salud laboral, tengan en cuenta que este centro... ...pues es de ámbito regional, es el que de alguna forma... ...pues programa, dirige, impulsa todas esas actuaciones... ...que van dirigidas a prevenir riesgos en el trabajo. Si recuerdan, hace muy poquito, a finales de enero... ...el presidente Herrera firmó, pues, con los agentes... ...del diálogo social, con los sindicatos... ...y con los empresarios, una estrategia... ...que es la segunda estrategia regional de empleo. Esa estrategia va a desarrollarse a lo largo de estos años... ...hasta el 2020, y tiene una serie de pilares básicos... ...el empleo, la formación, la igualdad, la conciliación... ...y la prevención de riesgos laborales. Aquí no hay más objetivo que siniestralidad cero. Es decir, que lo que se trata de alguna forma... ...es que nuestros trabajos cada vez sean más seguros... ...cada vez tengamos mayor conocimiento de los riesgos... ...detección de los mismos y, lógicamente, evitarlos. Y para ello, pues, hay unas acciones específicas... ...que son las que se hacen en las empresas... ...que hacen los empresarios, en las que necesariamente... ...tienen que estar implicados los trabajadores. Hay otras medidas que son más de sensibilización... ...a la asociación general, pero hay unas que para nosotros... ...son muy importantes y que son las que centran... ...el objetivo de hoy, y es ir formando desde el principio... ...es decir, ir formando desde la escuela, desde los niños. En este concurso, estamos hablando de un concurso... ...que se convoca para toda la comunidad autónoma... ...se han presentado 38 trabajos de Castilla y León... ...y en esos 38 trabajos, pues, se han premiado cuatro. Cuatro que son los que hoy representarán, en el fondo... ...a todos los compañeros. Abarcan desde primaria, pasando por educación secundaria... ...bachiller, formación profesional, básica, de grado medio o superior. Y lo que queremos es que, bueno, pues, igual que a los niños... ...se les enseña, pues, seguridad vial y cómo, pues, evitar un accidente de tráfico... ...tienen que saber que en el trabajo también existen riesgos... ...y también existen formas de evitarlos. Cada uno lo han hecho, pues, en las distintas modalidades... ...las hay de relatos, las hay de vídeos... ...las hay también de carteles, de presentación. Queremos también agradecer a los profesores... ...que son quienes de verdad se implican a la hora de enseñarles a los niños... ...y de promoverles que sean capaces de participar en este tipo de actividades. Entonces, les entregaremos los premios y, sobre todo, lo que queremos es conseguir... ...que esa forma de cultura preventiva llegue a todos. Porque estos niños no solamente... ...hoy son niños, claro, pero serán empresarios, serán trabajadores... ...y también hoy, cuando lleguen a sus casas, estoy seguro de que a sus padres les contarán. Aquí saben que en este centro, pues, existe un aula de prevención didáctica... ...donde van a hacer una visita. Lo han hecho ya dos grupos, ahora lo harán los dos siguientes. Presentaremos también una serie de juegos, juegos para aprender, juegos a través del móvil... ...a través de la tableta, que les hacen participar en todos los riesgos... ...que en este caso van dirigidos a ellos. Más que riesgos, quizá tendríamos que decir condiciones escolares favorables... ...les enseñan hábitos de vida, hábitos alimenticios... ...que imagínense, pues, la ergonomía de las mochilas, de cómo tienen que sentarse... ...todo lo que es prevenir los riesgos ya a su edad. Por eso, esa cultura preventiva que creemos que tiene que empezar desde pequeños... ...pues este es el mejor ejemplo. Son cuatro los colegios que han sido, en este caso, reconocidos. Hay uno de Burgos, el Rivera de Vena, otro de Valladolid, el centro didáctico... ...otro de Salamanca, que es el maestro Ávila y la asunción de Nuestra Señora de Ávila. Los cuatro están aquí, pero yo quiero también agradecer a esos 38 que se han presentado... ...y que, lógicamente, como cualquier concurso, siempre hay unos reconocidos... ...y otros a los que hay que agradecerles porque también han subido el nivel. ¡Gracias!